y hola así que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo porque si ya lo sé seguramente los tengo un poco fastidiados con temas en relación a android y ios pero si son temas súper relevantes que hay que conocer los tutoriales para poder llevar a cabo este salto de bloqueo por ejemplo en esta ocasión en los dispositivos android y prácticamente te llegaría a suceder lo siguiente que tienes un dispositivo samsung o de cualquier otra marca que sea en referencia a android llámese por ejemplo motorola lg htc huawei xiaomi y por ejemplo tienes ese tremendo fallo donde tratas de acceder con tu pin con tu patrón y bueno no tienes éxito llámese porque se te ha olvidado prácticamente tienes un problema en el sistema que no te lo reconoce cualquier dificultad en la cual obviamente no puedes acceder al sistema de android así es que cuál es el método más fiable para llevar a cabo esto de remover el bloqueo de pantalla el android el ping la huella digital o la contraseña método más correcto y fiable con password android un locker que en efecto se encarga de remover el ping la huella digital la contraseña y también el frp en dispositivos samsung en específico un dispositivo samsung pero también en otra gama en específico así es que pues prácticamente lo tenemos aquí prácticamente después de acceder con varios intentos no lo logramos así es que podemos realizarlo con ese tremendo software así es que vamos allá ok ya me encuentro aquí en windows 11 voy a iniciar la herramienta de password android un locker para ello vamos a tener la certeza de que tenemos el problema donde no podemos acceder al código al pin en pantalla así es que tenemos dos opciones aquí en password android un locker quitar el bloqueo de pantalla o quitar el bloqueo de google con frp este método el primero remueve la pantalla ahí esta clase de bloqueo del dispositivo android incluyendo el pin patrón o contraseña y cuando le damos clic ahí tenemos dos métodos uno es quitar el bloqueo de la pantalla disponible para la mayoría de los dispositivos android y el otro es quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos que esto es algo que es fascinante pero de momento sólo admite los primeros dispositivos samsung así es que tenemos estos dos métodos y bueno voy a posicionar en esta parte para grabar a dos pantallas así es que vamos allá vale ya me encuentro aquí grabando a dos pantallas y déjame decirte que como he dicho tenemos dos funciones una si tienes un dispositivo android que es samsung y otros y es otro modelo en específico más sin embargo pues claro es claro uno te va a borrar por completo todo prácticamente te va a borrar absolutamente todo y en otros y si bien sean ciertos que se encarga con dispositivos samsung únicamente con los de las primeras generaciones los primeros dispositivos android así es que pues prácticamente podemos llevar a cabo esto para que sea algo completamente fiable quitar el bloqueo de pantalla y bueno ya tengo el dispositivo samsung ahí conectado aquí se solucionan los problemas imposibles acceder al dispositivo debido al código se conecta solamente el dispositivo que desea desbloquear y eliminar las contraseñas y borrar a los datos del dispositivo localiza que es un samsung le puedo dar clic acá en quitar ahora y le doy clic acá en siguiente aquí le doy sí y comienza el proceso donde pues esto se espera un poco ahí porque me dice y me indica los pasos necesarios para que ahora se siga esto desde el modo recovery mantener presionado el botón de encendido para apagar mantener pulsado el botón de volumen más inicio de encendido suelta los botones luego de samsung y luego directamente acá en la pantalla donde nos despliega que es reboot system now así es que esto nos lo indica ahí para que posteriormente acá tenemos otros tutoriales en efecto para mantener el inicio ahí y esto es indispensable en el método donde directamente no haya botones de inicio así es que este con botón de inicio este sin botón de inicio una vez ya realizando los pasos llámese con botón de inicio o sin botón de inicio pasamos a lo siguiente que es que hay que seleccionar whip data factory reset mediante el botón de volumen y el botón de power es la confirmación así es que es importante seleccionar vamos a estar ubicándonos hasta whip data whip data factory reset y confirmamos con el botón de power de esta manera luego después nos dice que hay que seleccionar nuevamente y seleccionar acá en factory data reset le podemos dar clic acá comienza el proceso donde nuevamente ahora lo que hay que hacer es whip caché partición nos ubicamos hasta la parte donde dice whip caché partición y nuevamente le damos en yes y de esta manera confirmamos que se borrará la caché y ahora sí le damos aquí en reboot system now así es que esperamos a que se reinicie el dispositivo samsung así es que vamos a esperar un poco y como he dicho indispensable esto para poder remover el código en pantalla aunque destacar que se nos estará pidiendo la cuenta de google que a ver esto es muy importante que se deba ya tal cual de saber porque obviamente estos dispositivos no lo utilices esto con dispositivos de terceros con dispositivos que te lo han vendido de segunda mano únicamente con tu propio dispositivo el cual ya has configurado antes con tu cuenta de google así es que es importante destacar esto si le damos el siguiente dice que eliminado el bloqueo de pantalla con éxito porque hemos realizado los tutoriales que nos enmarca el propio programa ahí de manera eficiente después de configurar tu dispositivo de acuerdo al tutorial que te lo enmarca y se va a eliminar la contraseña de bloqueo de pantalla y ya es cuestión ahora de comenzar todo el procedimiento de la configuración desde el propio dispositivo el cual consistirá en conectarnos una red wifi prácticamente estará viendo todo esto a modo acelerado pero es configurando una red wifi de aceptar todos los términos y condiciones colocar nuestra cuenta de google vinculada al dispositivo darle siguiente siguiente ahí prácticamente establecer lo que es ahí lo que se llame sea una huella llámese lo que es un bin aceptar los términos para por ejemplo enviar las analíticas para desarrolladores todo esto para acceder a nuestro dispositivo de manera eficiente así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal para que ha entrado en lo que te lo voy a estar dejando abajo en la descripción pero también en el comentario fijado ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima más retutos fuera pijisau y y y y y y y y y